¡Humía de las botellitas! ¡Eh! La vanas de fresco y talgo y danvarse lo regalo de sabor ¡Con, funcion, funcion, funcion! ¡Canina de Cristiano Luca! ¡Báilenlo! Se baila brillando y galando Chicos antes Chiquis Juana Hola, Jess, Edgar, Ulises, Don Luca Fili Grillo, Pález, Gassermanía Todas las chicas lindas Para Mel y Don Francisco ¡Oírenlo! ¡Pero Paula! ¡Dale Pequeño César! Todos andan cantarinas Sexy soy Jonathan Nárquez Yo, Vaquita, Ángel Torito Angelito en masa, el Pokémon, Dami, Sirvi Siempre contigo, próxima boda, Alex y vos, César Juárez Siempre para siempre, decente, sesgo Angelito Semega 07 Dani Cheche La Purísima Randal Morros Aztecas Depredadores Morros Semineros Dani Y el famoso disco Stash El Efra San Diego Chicongua presente Tambores Fan, 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 dispar El Salopo presente La Zona Activa Plus, Román Beto Edu Chiquichís Organización de Cender La Pequeña Daniela de Juanelana, hermosa Daniela, organización, cabaleteros, soluca, chanitas, puros, juanvichanes, fiebre, pandama, canalitos, forever, polines, eternamente, nanguis, chelé, loguele, care, chato, fiebre, pandasma, mi pequeña chale, club, pandasma, decenas, román, beto, chicharón, santa yandarina, la que domina, maracrisia, oílelo, chico, santa y teluca, pandama, de regreso, mi pequeña secretaria, Teresita, pollo barrio, pandama, New York, la banda de Puebla, Daniela, y bufones, contigo, César Juárez, y que era Lili niños, se caenme acá, chico, chico, miserioso amos, sopica, todos los bufones se empiezan Chango G.S. que ya nos acompañan esta noche